En esta mañana como pueden ver el título de la palabra es a punto de estallar y como el Señor siempre trabaja en mi vida el Señor siempre me permite o lo que le he pedido es que siempre me permita sentir la palabra, vivir la palabra antes de poder traerla Ustedes saben yo tengo un archivo grande de palabras que las pongo por día y yo las arranco dependiendo del día que es Yo estoy ahorita en junio del año pasado para los que me están siguiendo el cálculo Y cuando vi esta palabra dije Señor y lo abrí un día después de un momento en el cual estaba pasando por una dificultad muy grande Y cuando veo esta foto digo Señor pero de verdad Señor me la vas a aplicar así y viendo después de un momento y siendo sincero, siendo transparente Esta tormenta me tuvo un poquito desbalanceado, yo no sé de ustedes, yo sé que ustedes oran y andan en el espíritu y todos se levantan y ni duermen en la cama Ustedes no tienen temor pero yo si tenía un poquito de temor, yo si tenía un poquito de miedo, yo todavía soy humano O sea pensaba en mi familia y para rematar la situación mía fue un poquito más difícil porque tuve que salir de viaje a Texas Y salí del martes hasta el viernes y llego en el último vuelo que entraba a Fort Lauderdale Yo estaba bien preocupado, estaba bien angustiado pero bendito Dios que Dios me ayudó para preparar mucho antes de tiempo Cuando salí el martes ya la casita estaba hecha un fortress, como se dice un fortress hermanitos Una fortaleza completa y no entraban ni las cucarachas Aunque estaba así la situación estaba un poquito angustiado y cuando voy a ver esto y voy a empezar a analizar y revisar la palabra Digo en verdad durante este proceso estaba a punto de estallar, estaba a punto de estallar porque no sabía como iba a ser El viaje en el cual yo estaba tenía varias personas conmigo, yo era responsable por ellos, eran 14 personas Y yo decía como los voy a dejar acá, todo esto se me amontó a la misma vez y para mi fue algo que fue un poquito exhausto por decir Y cuando yo voy a predicar a mi me gusta siempre revisar la noche antes encima de la semana antes y el tiempo en el cual la preparé So anoche lo estaba revisando también y decía Señor pero que me quieres hablar y esta mañana me levanto Y estamos en preparación para una fiesta que le vamos a tirar a mi sobrina, una fiesta de niños Y estamos inflando bombas esta mañana y yo digo Señor que particular es que me tienes predicando Sobre algo que tiene que ver con bombas, con el helio, con el oxígeno y hoy día estoy levantando O mi hermano estaba llenando las bombas y veía algo particular de las bombas, el calor del día las hacía explotar Entonces eso como que me inspiró a hacer un poquito de revista de por qué, por qué se explota una bomba Por qué se explota una bomba por el calor, cuáles son los efectos del calor y qué es lo que sucede Porque aquí vemos como una mano con una aguja viene a explotar la bomba Eso se entiende, algo que penetra la superficie de la bomba va a hacerla explotar Pero muchas veces esta no es nuestra situación Muchas veces nosotros queremos pintar esto como nuestra situación Y vemos y decimos esa mano, no es la mano de Dios, es la mano del diablo Que viene a hacernos daño y quiere que nosotros como bomba o sea como un ser Explotemos que todo lo bueno de adentro de nosotros salga Pero muchas veces eso es una foto que nosotros mismos nos inventamos acá Muchas veces yo le digo a los hermanos Le damos demasiado crédito al diablo por cosas en las cuales el diablo no está haciendo Cosas que son muchas veces consecuencias nuestras Cosas que nosotros decidimos bajar por esta carretera Decidimos comprar esta casa, decidimos comprar este carro Decidimos casarnos con fulano Y decimos pero señor que sucede, que sucede Lo que sucede es que tú cogiste algo que no te iba a saber bien Pero lo cogiste de todos modos y ahora tienes que vivir con él Si o no, consecuencias Pero muchas veces como bombas nosotros miramos la mano y decimos Fue el enemigo, fue el diablo, el diablo me dijo que me casara El diablo me dijo que comprara eso El diablo me dijo que tomara ese trabajo El diablo, el diablo, el diablo, el diablo Y el diablo ahí descansando diciendo Oye pero yo no tengo que trabajar El tranquilo, el diciendo hágale, dame crédito Y nosotros reprendiendo hasta las medias hermano Espíritu de acá, espíritu de las pagueres Espíritu de los meatball, espíritu de todo Y hermano no hay espíritu ahí, lo que hay es carne Consecuencia Y entonces en mi revista, en mi rebusca sobre las bombas Y la razón por la cual se explotaba Empezaba a entrar a lo que era la diferencia del helio Y el helio, usted entiende lo que es helio Helium Y lo que es el oxígeno Y el helio es menos densa que el oxígeno O sea el helio tiene menos molecules Exactamente lo que dije Tiene menos de esos Pero lo que sucede con el helio Es que cuando hay un movimiento entre esas moléculas Lo que sucede con esas moléculas Es como hay menos de ellas Los choques de ellas son más explosivos Y el calor causa que el movimiento de ellas se haga más rápido Entonces muchas veces como una bomba Dependiendo de lo que tenemos adentro Vamos a explotar o más rápido O vamos a ser más lentos en nuestra explosión Ahora, la llave aquí es entender lo que hay adentro Sabemos que la palabra en 1 Corintios 15, 33 Dice que la mala compañía corrupta el buen carácter Hablemos de la mala compañía Como un oxígeno o una molécula Que entra a nuestra bomba Pero en vez de ayudar Que la densidad de nuestra bomba Sea más llena y menos rápida Lo que hace es que altera la descripción O la forma en que Dios originalmente Nos había predestinado a ser Sabemos que la palabra en Génesis capítulo 2 Nos habla de como el Señor nos formó De a través de que? Su imagen y su semejanza O sea cuando Dios nos formó en nuestra bomba Él formó exactamente lo que necesitábamos Para que aun cuando el enemigo venga con su aguja No pueda penetrar la fortaleza que tenemos alrededor nuestro Por eso es que hay palabras en la escritura Como todo lo podemos en Cristo Que no es nuestra fortaleza Entonces somos más que vencedores ¿Por qué? Porque el designo original nuestro Era para ser victorioso Para ser bendecido Y para ser próspero Nada más No había en el designo original nuestro La habilidad de perder No lo había Pero lo que sucede es como bombas Permitimos muchas veces que cosas entren Cosas foreign Extranjeras Entren a nuestro químico Y alteren nuestra forma original De ser creados No es necesariamente el diablo Somos nosotros Ves y vemos Volvemos a Génesis otra vez Y hablamos de Adán y Eva Y hablamos de ese momento Que Eva determinó comer esa fruta Y después dárselo a su esposo Y ese momento en el cual Porque sigamos aún antes de eso Entendemos que Eva Estaba fuera de la cobertura del esposo So la decisión de Eva De tomar ese fruto No era necesariamente la culpa de Eva Era la culpa del esposo Por no cubrir su esposa Muchos queremos siempre culpar a la mujer Es que fue la mujer Fue la mujer Mis hijos de broma Siempre le dicen a mi hija Es que fue Eva Fue culpa de Eva Y no No es culpa de Eva Fue culpa de Adán Porque Adán decidió coger Un trayecto diferente Diferente de donde estaba su esposa Por causa Ella estaba exponida A una serpienta Expuesta A una serpiente En la cual ahora Esa serpiente vino a ella Y la convenció En hacer algo Que no debía hacer So ahí entró Esa diferente Eso extranjero Dentro de la bomba de Eva Cautivó a Eva Y Eva permitió Que esa voz La manipulara Para ahora permitir Ella dejar entrar otra cosa Una fruta Una fruta que no era mala Porque entendamos algo Dios no puso esa fruta Ahí y dijo Le voy a poner algo malo Ahí a la humanidad Para poder hacerle un truco No Sino que todo Tenía que estar en su puesto Él creó cielo y tierra Hay un balance En el universo Y no como los que Hacen los masajes Que dicen Vamos a buscarle El balance de su cuerpo No Hay un balance En el universo Hay bueno y es malo Dios creó el enemigo Él no le dijo Peque Sin embargo El enemigo lo hizo Hay un balance exacto Que Dios construyó O formó Para todo el universo Y para toda la humanidad Ahora Nosotros En ese momento Que Eva comió esa fruta Entramos a otro nivel Había una verdad Que le dijo El enemigo a Eva Le dijo Si usted come de esa fruta Llega a ser como Dios Y es cierto Si leen en Salmos Ustedes ven Que en el libro de Salmos Creo que es el 83 O el 86 No estoy exactamente Formado Pero en él dice Que nosotros somos dioses No es algo El enemigo Entendamos algo Aun cuando él llevó A Jesús Al cima del monte Él no le mintió A Jesús Él le decía Exactamente a Jesús Las verdades Él le hablaba La verdad Él le hablaba La escritura Lo único es que Él manipulaba La escritura Para decir Doble rodilla Delante de mí Y ahí fue la clave De todo Entonces vuelvo Aquí entra el enemigo Y el enemigo Inspira a Eva A crear Yo puedo comer esto Lo que sucedió En el momento En que Eva Comió eso Fue que ella Desbalanceó El nivel Que Dios Había preparado Ese nivel De bendición Ese nivel De sanidad O de entrar En una sanidad Completa Siempre y constantemente Ese nivel Aún de no tener Que trabajar Entendamos algo La humanidad No tenía que trabajar Solamente tenía que comer Y gozarse Y multiplicar Pero esta Ingerción Del enemigo Causó un desbalance Tan radical En la humanidad Que hoy día Nos encontramos En un estado Super feo Si o no Como humanos Estamos mal Como cristianos Hay un desbalance Aún en el cristianismo Porque aún en el cristianismo En esta bomba Del cristianismo Ha entrado Cosas extranjeras Doctrinas Dejenme decirle algo La palabra de Dios Es bien sencilla Es bien Bien sencilla Amar a Dios Sobre todas las cosas Y amar a su prójimo Como a sí mismo Punto blanco Si hacemos eso hermanos Entramos Si hacemos eso Todos los problemas Se van ¿Por qué? Porque el amar Uno A otra persona El egoísmo Es puesto al lado Entonces lo que significa Es que nuestra bomba No decimos Tengo que proteger Mi bomba Si no quiero ayudar La bomba de otro Para que él también Esté fuerte Y ella también Esté fuerte Y cómo puedo yo Ayudar tu ministerio Y cómo puedes tú Ayudar mi ministerio Y cómo podemos Nosotros todos Avanzar el reino de Dios Porque esa es la clave Ese es el propósito Fuimos formados Para avanzar el reino Todos nosotros Estamos debajo De un multinivel espiritual No me malentiendan Esto no quiero hablar De dinero Estoy hablando espiritual ¿Por qué? Porque Jesús Es la cima Del pyramid Pirámida Él cogió a 12 personas Los inspiró a ellos Ellos cada uno Tiene sus personas Y de ahí va bajando Va bajando Bajando Hasta que ha llegado nosotros Ahora lo que tenemos Que nosotros hacer Es analizar nuestra vida Y decir ¿Cuántas personas Hemos nosotros alcanzado? Porque si no hemos Alcanzado a nadie Entonces estamos estancados Algo extranjero Ha entrado en nosotros Y nos ha dicho Tú no puedes Predicar la palabra Tú no puedes Hablar de lo que Dios Ha hecho en tu vida Tú no puedes Hablarle a ellos Porque ellos conocen Quien fuiste tú Con más razón Háblale a ellos Pero tú dirás Pero pastores Que tú sabes Todavía soy pecador Le voy a decir Un secreto muy grande Yo soy pecador también Y bien pecador Bien pecador Pero hay un deseo en mí Y esta es la parte de Dios Hay un deseo en mí De mejorar cada día No he llegado a la perfección Pero cada día Anhelo llegar a la perfección Cada día empujo un poquito más Cada día hago un poquito más De esfuerzo Hay días que caigo Completamente Hay días que cojo Tres pasos para atrás Completamente Pero hay días que me levanto Y cojo cinco pasos para adelante Yo siento en mi vida Hablando de mi vida personal Que he podido avanzar Pasando al lado De donde estaba En el tiempo pasado Amén Cuanto siente lo mismo Si usted siente lo mismo Entonces usted tiene que estar Prendido Para ayudar a alguien Que ahorita está Está así como que desbalanceado Que está deslizándose Entre un pensamiento O otro Que quizás está a ese punto De estallar Porque dice Nunca voy a poder hacerlo Ustedes lo han hecho Mira cuanto el enemigo Ha intentado hacer a su vida Cuantas veces el enemigo No ha tratado de pullar Su superficie Cuantas veces el enemigo No ha tratado de destruir Sus vidas Sin embargo hoy día Están aquí todavía Ustedes son Un testimonio vivo De lo que puede hacer Dios Ustedes son Ustedes tienen que creerlo Ustedes tienen que recibirlo Ustedes tienen que hacer lo propio Ustedes no deben salir allá Y decir Ay es que yo fui Todos fuimos Pero que somos ahora La pregunta es Quien somos ahora Quien somos ahora en Cristo A donde es que nosotros Anhelamos llegar Donde estamos nosotros Conectando con No lo artificial No lo extranjero Sino la verdad de Cristo Formada en nosotros Come on Hoy vamos a ver Primeramente Que significa estallar Y como evitamos Este resultado Nosotros o yo Siempre injerto fotos Para poder describir El sentimiento De lo que está sucediendo Esta foto para mi Me impactó mucho Porque era una mujer Que estaba a punto De estar alocada La historia de ella Es tenaz Es una mujer Que no sabía que hacer Y usted puede ver Su frustración Y muchos de nosotros Podemos sonreír Aun sintiéndonos así Muchos de nosotros Podemos alabar Aun sintiéndonos así Muchos de nosotros Podemos diezmar Aun sintiéndonos así Y muchos de nosotros Podemos predicar Aun sintiéndonos así Pero vamos a entender Por qué Mira lo que significa Estallar Estallar es Reventar O abrirse Violentamente Significa que No solamente Hay una abertura Sino que hay algo Inmediato Hay algo Explosivo Hay algo drástico Que se da en la vida Uno Dios no es un Dios De drástico Dios es un Dios Constante No hay drástico En Dios Él es constante Y uno dirá Pero Dios dice Que tenemos que ser radical Si radical Porque estamos atrasados Pero Dios es Constante Hermanos Él es la única cosa Constante en nuestra vida Él es el único Que dice En la mañana Se levanta el sol Y en la noche Se levanta la luna Él es constante Él no para Él no altera Él no cambia Él es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Amén Aleluya Dice Estallar es reventar O abrirse Violentamente Con ruido Seco Y intenso O sea Hay bulla La pregunta es Si nuestra bulla En el momento De ser revantados Va a ser Una alabanza Una alabanza De fe O va a ser Un grito De completa Desesperación Y decir Ya no puedo más Porque aún En el momento De estallar Podemos hacer Un cambio Mira lo interesante En la palabra Hay una historia Y yo creo que ustedes Se la conocen Y me está dando El blanco ahorita Pero había un padre Que dos hijos llegaron Vamos a ver Quien se la recuerda Había un padre Que dos hijos llegaron Y le están haciendo trucos Cierto Pero el hizo Un inverso ¿Saben quien era? Jacob Y si usted va Jacob El tramposo Exactamente Si usted va En su historia Cada generación Antes de él Y después de él Lo mismo sucedía El pequeño Era servido Por el grande Que era algo Completamente Diferente Algo extranjero Había entrado En su línea Generacional Y parte De nuestras Explosiones Son por cosas Que están En nuestras Líneas Generacionales ¿Ves? La palabra Dice Que la bendición Cae Sobre ¿Cuántas Generaciones? ¿Tres a cuatro? No Miles y miles De generaciones La maldición Cae Sobre Tres a cuatro Generaciones Pero la clave Es esta Y esto es algo Que yo le mandé A los pastores Unas semanas Atrás Y no sé Si lo vieron Bien La clave Es Que las maldiciones Dice la palabra Llegan a tres A cuatro Generaciones A los que Odian A Dios Para nosotros Los que amamos Al Señor Solamente Hay bendición Por miles Y miles De generaciones Miles Y miles De generaciones Y por qué Digo esto Porque el hombre En la iglesia En la doctrina En la teología Ha usado Esta porción De la escritura Para manipular A la humanidad Para entrar Temor En nosotros Para pensar Si hago esto Esto va a molestar A mis hijos Y va a molestar A los hijos De los hijos Y les seguimos Enseñando la misma Mentira a nuestros hijos Y nuestros hijos Tienen temor Y los hijos De ellos Tienen temor Y todos dicen Pero si yo hago esto Esto va a suceder No Tú no odias Al Señor Tú amas Al Señor Por tanto No debes Aceptar Eso extranjero Que el enemigo Quiere entrar En tu bomba Para hacer Que tu familia Y tus generaciones Sean destruidas Por una maldición Que es solamente Puesta al lado Para los que odian Al Señor ¿Me están entendiendo? Es importante Que entendamos La verdad Porque la verdad Os hará libre La verdad Os hará libre La doctrina No te hace libre La verdad Te hace libre La verdad Es Cristo Él es la verdad Lo que Él dice Es la verdad ¿Cuántos dicen amén? Hay porciones En la escritura Como Isaías 55 8 Que muchos leemos La palabra dice Que sus bocas Están muy cerca A mí Pero sus corazones Están muy lejos Lea la palabra bien Eso tampoco Es para nosotros Eso son para los Que están fuera De Dios No podemos solamente Coger un verso Y usarlo Para manipular A la gente Tenemos que leer El texto Y el contexto Tenemos que leer Todo Tenemos que entender Es tiempo Pueblo de Dios Que nos eduquemos ¿Por qué? Porque hemos permitido Que cosas extrañas Entre nosotros Y hemos permitido Que una culpabilidad Caiga sobre el pueblo De Dios Y por eso es que El pueblo de Dios Anda en un estado De pobreza Y de calladez En un estado Tan feo hermano En el cual No tenemos voz más Hemos perdido Nuestra voz Porque no nos sentimos Hábiles de poder hablar No nos sentimos Capaces de poder hablar No hablen Sean transparentes No importa decir Si yo he pecado Si he fallado Pero, pero El grande pero Pero sé Donde voy a ir Y sé lo que tengo Que hacer para cambiar Eso es lo que falta En la iglesia de Dios Hoy día La iglesia de Dios Está a punto de estallar Mira lo que está sucediendo En todo el mundo Mira las cosas Que se están dando La palabra de Dios Es cierto Se está manifestando Pero la iglesia de Dios No solamente está a punto De estallar Porque los últimos tiempos Están Están porque El nombre del cristianismo Está siendo aguado Y tan mal manipulado Que hoy día Tú dices cristiano Y la gente dice Hoy tú dices cristiano Hay un cristiano Que dijo que septiembre 23 O sea la semana que viene Es el fin del mundo Es como las 100 mil veces Que lo he escuchado Y cada vez lo dicen Y todo el mundo Oh my God Me voy a comer un filé miñón Antes de que muera Y no dicen que Él es un numerologist Un numerológico Me la inventé Dicen él es cristiano No hermano Él ha permitido Que algo extranjero Entre en él Y ahora lo está exponiendo En nombre de todos nosotros Todos Todos Y todo lo basó En esta fiebre Ahorita que se está dando Con Lucas 21 24 25 26 Los versos famosos Que todos lo están alineando Con el El eclipsio Y esto y esto Leen la palabra bien hermanos Y él coge eso Y dice si Y cogí este calendario Y esto más esto Es esto y esto Septiembre 23 Es el fin del mundo No hermano Levántase El fin del mundo Es algo muy personal En la vida de cada persona Cuando llegue el fin Llega Amén Pero vivamos nuestra vida hoy Como si fuera el último día Mira yo le voy a ser sincero En mi punto de estallar Yo estaba en Texas Y yo Yo le dije a ustedes Yo soy transparente Yo tenía un poquito de temor Entonces yo dije Me voy a montar en un avión Y dije ¿Sabes qué? Voy a pagar para primera clase Y lo hice Y entré en primera clase Y dije Carayo Si me voy a morir Me voy a morir Comiendo bien Y entro en primera clase Y me traen una toallita Y yo me limpio la cara Y dicen Señor Pérez ¿Con qué te puedo ayudar? ¿Qué quieres de desayuno? Y yo me ría Porque dice Oye Estoy más mal que bien Y yo oye Pero dije Estaba contento Y dije Esposa Por lo menos Volé en primera clase Son cosas tan tontas ¿No? Pero cosas extranjeras Que entran a nosotros Y nos manipulan Para decir Tengo que hacer esto Y tengo que hacer esto Y tengo que hacer esto Y quizás es verdad Lo que dice este Y ahorita En el cristianismo La gente está manipulando A Remundo Y todo el mundo Dame dinero Porque el fin del mundo viene Y dame esto Porque el fin del mundo viene Y ahorita Todos estos hombres Cogen y van y corren Y todo el mundo Toma, toma, toma Porque tengo temor No hermano Dios no te ha dado Un espíritu de temor Sino un espíritu De autoridad De poder Y de dominio propio ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que entender Por qué muchas de nuestras bombas Se van inflando En tiempos como hoy Porque estamos a punto De estallar A punto de decir Todo se va a terminar Porque cosas extranjeras Están entrando en nosotros Son enfermedades Si la permitimos Continuar en nosotros En inglés se dice Fester O sea Sentarse ahí Y como producir Más mal Y más mal Y una cosita pequeña Y de repente Se vuelve un cáncer inmenso Va comiendo De todo lo que hay Dentro de ti Es como un parásito Se queda ahí Como que te quita Todo el alimento Y ya la palabra Que entra Ya no es válida Porque estás tan preocupado Estás tan enfocado Y Señor ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? Y todo lo bueno Que entra Es echado al lado Porque es una cosa Extranjera Que ha entrado en ti ¿Me están entendiendo? Sigue diciendo Estallar Es saliendo al exterior Lo que contiene Ahora lo que pasa Es que tu diseño O mi diseño Original Lo que Dios Ha involucrado En nosotros Metido en nosotros Ahora empezamos A permitirlo salir De nosotros Algo va a reemplazar Lo bueno de Dios ¿Me están siguiendo? O contenemos Lo bueno de Dios Nos mantenemos En nuestra creencia O vamos a permitir Que algo entre Y empiece a sacar Lo bueno de Dios Es como si cojo Un vaso lleno De tierra Y le voy añadiendo Agua Y la tierra Digamos que es El original Diseño de Dios En nosotros Pero entre más agua Le permitimos Eventualmente Toda la tierra Va saliendo Y el vaso Es el mismo Nosotros somos Los mismos Pero el contenido Es diferente ¿Cuántos de nosotros Hemos permitido Que toda esta agua Y no la agua buena Sino entre a nosotros Y saque el contenido Bueno de Dios No es para que Se sientan mal Al revés Es para que Se sientan bien Que Dios Está diciéndole hoy Yo quiero revolver Quiero traer de nuevo Mi original Contenido para tu vida Sé que has estado A punto de estallar Sé que has estado A punto de tirar La toalla Pero Dios Quiere dejarte Saber que no la tires Porque Él está En el asunto Y Él es el Dios De renovación Él es el Dios De restauración Él es Dios De lo nuevo Del nuevo principio Para ti El nuevo principio Para mí ¿Por qué es Que esta iglesia Tiene el nombre Nuevo principio? Porque cuando Mi esposa y yo Nos sentamos un día Después de ser Básicamente votados De nuestra iglesia Dijimos Necesitamos Algo nuevo Esta doctrina Vieja Nos sirve más Esta doctrina De manipulación Nos sirve más Necesitamos Un toque de Dios Algo nuevo Y cogió Tres años Antes de que pudimos Entrar al pastorado Para que Dios Sacara todo Lo malo Que había dentro De nosotros Fue duro Fue duro Escuchar lo que Antes tú escuchabas Decir No 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 debo ir a la iglesia A recibir látigo ¿Cuántos han hecho eso? Han recibido látigo En la iglesia Dios no es Dios De látigo hermano Hay una dispensión Nueva de parte De Dios Para la humanidad Y eso se dio A través de Jesucristo Una dispensión De gracia Una dispensión De amor Una dispensión Que dice Te amo Y tú dices Padre pero te fallé Él dice Te amo Te sigo amando Como el hijo pródigo Si tan solamente Volvemos en nosotros Él nos va a alcanzar Donde nosotros estamos ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Dice sentir Y manifestar De repente E intensamente Un sentimiento O estado De ánimo Otra vez Estallar Es sentir Y manifestar De repente Y intensamente Un sentimiento O estado De ánimo Ahora Ahí es donde La parte Se pone un poquito Confusa ¿Por qué? Porque para la humanidad El estallar Lo que permite hacer Es que todas las moléculas Salgan de su estado original Y ahora entren En estados diferentes Pero ese no es El diseño de Dios Para nosotros Como cristianos ¿Ves? Eso llega a ser Cuando uno tiene que cambiar El estado de algo Cuando uno quiere Aliviar algo Pero el estado original De nosotros Fue de perfección No había que añadirle Nada A nuestras vidas Cuando nosotros nacimos Si hoy día Dios no permita Pero hoy día Nace un bebé Y se muere ¿Dónde va? Al cielo A la presencia de Dios Y como es posible Que de un niño Que está predestinado Al cielo Nosotros podamos Crecer Y de repente Estamos ahora Fuera De ese estado Porque algo Fue añadido A nosotros La humanidad Dice no Ahora cuando la bomba Se explota Está en el lugar Perfecto Dios dice diferente Dios dice yo quiero Que ustedes regresen Al estado original Por eso que Jesús Le dice Deje que los niños Vengan a mí Porque para entrar Al reino de Dios Todos tienen que llegar A ser niños Tenemos que llegar A ese estado De ingenuidad Ese estado De inocencia Ese estado Donde nos miramos Las cosas Y decimos Pero que será Lo que está buscando Uy pero está pidiendo Que le den para Venezuela Pero en verdad Que será Es que la hermana Necesita un Mercedes Nuevo Si o no Yo me imagino No que se quiera Un Mercedes Nuevo hermanita Sino me imagino Que mucha gente Piensa eso No Quiere ayudar A alguien Y esa es la clave Tenemos que regresar A nuestro estado Original ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos en pie Ya esto se terminó Gracias por ser parte De la experiencia Nuevo Principio En este día Visite nuestra página De Facebook En facebook.com Diagonal N-B-M-I-N-Y Nuestra página De YouTube En youtube.com Diagonal N-B-M-I-C-H-U-R-C-H También visita Nuestra página De web Iglesia Nuevo Principio Punto com Y finalmente Por favor Visite su página De aplicaciones En sus teléfonos Y tabletas En Android Y en Apple Y rebusque En su tienda Por la aplicación De nuestra iglesia Que es N-B-M-I-C-H-U-R-C-H Y sea bendecido Con todas las herramientas Que hemos puesto En este lugar Dios lo bendiga De la aplicación